aquí lo que hay es aire aquí lo que hay es aire estamos dando la guía del ala al palomo voy a dejarme para acá para la escalera pasando los pájaros negros están asustados mira mira el entrando primero venía el de primero mira como cortó el de primero mira como entra ya donde voló vamos a ver la palomita vamos ven la paloma asustó con otro y hacer ahí es el tiro directo aquí ahí ahí ven ahí ven ahí ahí el carajo vamos a ver ahí está cacturita para y an